Gracias. Gracias. Mañana tenemos un cuentacuentos a las 6 de la tarde, yo creo que es, por si os apetece traer a vuestros hijos, o si queréis vosotros o vosotras, y que el martes tenemos un acto aquí de presentación de un libro que es un libro de investigación también, es un libro sobre feminismos y feministas y mujeres feministas de otras épocas y actuales que hemos hecho en colaboración con la librería Luis Michel de Bilbao, dentro de un proyecto tan cerca de Santander, en la Frente Creativa, y después es el martes a las 7 y media. Y bueno, que sabéis que este espacio es vuestro, pero que hay unos gastos y una serie de cosas que hay que mantener, tenemos una caja de colaboración por ahí escondida, ahora la voy a poner a la vista y os paso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir, a la gente de Laborágine por invitarme, y bueno, por invitar a la Corrala, y también gracias a Óscar Allende porque, bueno, como le comentaba antes, siempre que vamos a presentar algo a algún sitio donde no hayamos trabajado directamente en él, pues nos parece como más interesante siempre volver al debate local, no aterrizar en el debate local. Entonces, pues si os parece bien, hemos pensado, yo os voy a hablar un poco sobre el proceso de creación del libro y también pues de las conclusiones generales a nivel, lo que sería, como sabéis, un libro que trata sobre diferentes ciudades del Estado español, entonces voy a intentar dar unas pinceladas que pueden resumir o sintetizar los comunes de ambas ciudades. Y luego ya, pues Óscar nos va a hablar sobre el caso de Santander. Bueno, únicamente a título de presentación, para que sepáis qué es eso del grupo de estudios antropológicos de la Corrala, pues la Corrala somos, concretamente lo conforman tres personas, una antropóloga y dos antropólogos y no somos ningún grupo de investigación de ninguna universidad, ni somos una consultora, es decir, que en principio no hacemos esto por dinero, ¿no? Los beneficios que se obtiene en este caso de la venta de libros van por lo general dedicados a una siguiente publicación. Y he hecho un poco las presentaciones, que me parece siempre importante saber cuál es el punto de partida, ¿no? Porque nosotros enfocamos más la Corrala como un proyecto político, bueno, de análisis de la realidad, de construcción de conocimiento, pero siempre con una intencionalidad política, ¿no? Por ejemplo, aprovechar espacios como la vorágine donde se desarrollan encuentros de este tipo nos parece en sitios clave, bueno, donde ir a contar cuál ha sido nuestra impronta de la investigación que hayamos hecho, cuáles han sido los resultados y sobre todo, bueno, pues generar un debate que yo creo que bastante interesante. Bueno, ¿qué es eso de nuestro libro de Cartografía de la Ciudad Capitalista, Transformación Urbana y Conflicto Social en el Estado Español? Pues este libro es el fruto del trabajo de un total de 21 personas esparcidas por diferentes puntos de la geografía del Estado Español. Cuando la Corrala estaba a punto de cumplir diez años teníamos tres trabajos hechos sobre la ciudad de Granada, uno muy centrado en el apartado de las transformaciones urbanísticas y de los movimientos vecinales y de resistencia que se generaban. Otro siguiente que se publica en el 2012 que iba sobre la construcción de la marca Granada y cómo se estaban implementando una serie de grandes megamentos culturales para precisamente acelerar el proceso de construcción de grandes infraestructuras, la implantación de algunos proyectos urbanísticos muy determinados y claves para la ciudad. Y luego un tercer trabajo que se publica el año siguiente y trataba sobre, bueno, sobre el control y la fiscalización del espacio público, sobre qué está pasando con el espacio público de nuestras ciudades, pero concretamente a partir del caso de Granada, centrándonos en lo que es, en lo que existe, la denominada Ordenanza de la Convivencia Ciudadana que entró en vivo en el 2009 y la que hablaremos juntos. Entonces, pues al cabo de estos diez años habíamos visto que habíamos trabajado sobre tres pilares muy importantes, como eran la movilidad, la habitabilidad y el espacio público. Y conforme habíamos ido participando en diferentes proyectos, presentando, por ejemplo, estos libros que os he citado, o yendo a foros, mesas y demás, pues fuimos conociendo en todo este tiempo a gente por otros puntos del Estado, que bueno, que también trabajaban desde diferentes disciplinas, lo que podríamos llamar el estudio cubano más crítico y con los que teníamos algún tipo de afinidad. Entonces vivimos muy oportuno el por qué no cerrar como esta especie de primer ciclo de la corrala y elaborar un, coordinar un trabajo que hablará sobre el mayor número posible de ciudades en España a partir de la gente que había ido conociendo. Y bueno, después de mucho trabajo, un cross-funding también muy sacrificado, porque la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Y luego la colaboración de traficantes de sueños, pues logramos que el libro salga a la luz y concretamente hoy, me parece, o ayer, se cumplieron dos meses de la publicación. Volviendo a lo que os comentaba antes de la orientación política de la corrala, pues por ejemplo, esto mismo, el hecho de sacar un libro, no era nuestro proyecto político, sino precisamente crear una pequeña red de gente que, como decía antes, estábamos investigando en este tema, ¿no? Y bueno, una pequeña red que, gracias por ejemplo a las presentaciones, pues ya han habido otras ciudades diferentes que no se habían tocado en la publicación, en esta primera publicación, que estarían interesadas en, bueno, quizás en un futuro no muy lejano, sacar como una segunda edición o como un nuevo repaso a qué está pasando en España. Y como os decía antes, bueno, pues yo voy a hablar un poco de las conclusiones generales del libro, intentando resumir cuáles han sido esos puntos comunes de las nueve ciudades. Y en primer lugar, bueno, pues algo que despierta, que suele despertar interés, que nos han preguntado siempre, ¿qué es eso de la ciudad capitalista, no? Bueno, pues nosotros hemos intentado dar una definición muy básica, que es precisamente lo básico de esa definición lo que nos hizo ponerle ese nombre tan aparentemente básico, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de ciudad capitalista, nos referimos a un modelo determinado de hacer ciudad en el que cualquier tipo de intervención que se lleve a cabo tiene que estar sujeto a criterios economicistas, hasta llegar al punto de que es la propia ciudad la que se convierte en objeto de consumo, ¿no? La venta de la ciudad o lo que también se conoce como la mercantilización de la ciudad. Esta mercantilización de la ciudad, entre otras consecuencias, una muy clara que tiene es precisamente el enriquecimiento de una serie de actores que son los actores detentadores de la gestión y de la propiedad del suelo, que en este conjunto encontramos desde actores públicos, o sea, actores privados, grandes constructoras, financieras, inmobiliarias y también, lógicamente, la legitimidad legal y administrativa que le otorgan los poderes públicos, ¿no? Las diferentes administraciones. En el otro lado de este beneficio para estos entes, pues queda precisamente un amplio espectro de la población, lógicamente la mayor parte de la población, donde encontramos desde las clases trabajadoras, las clases más precarias, población migrante, bueno, de todo esto vamos a ir hablando ejemplos concretos de esto cuando hablemos de las dinámicas. Una tercera característica que conforma esta idea de ciudad capitalista es precisamente que excede de lo que serían los límites laborales propiamente dicho. Es decir, no solo la ciudad capitalista no solo afecta a lo que son la esfera productiva, sino también a la esfera reproductiva, o sea, nuestra vida cotidiana. Esto la convierte precisamente en lo que podría llamarse, bueno, parafraseando al efebre, lo que sería la expresión actual de la lucha de clase urbana, ¿no? Y luego, claro, el último, la última característica que nos hacía ver que no solo había características comunes, sino que podíamos hablar de modelos, que es precisamente este modelo de ciudad es un modelo repetitivo e importado, importado desde urbes fetiches como pueden ser en Nueva York, como el ejemplo de Nueva York. El tema, el asunto de las ordenanzas municipales de la convivencia viene precisamente de, es una idea que se crea en el año 2002 con Carlos Julián, cuando siendo Julián y el alcalde de Nueva York, pues implanta una ordenanza administrativa que se dedicaba a sancionar determinadas conductas a partir de lo que él denominaba la teoría de las ventanas rotas, ¿no? En plan de, si esta ventana está rota hoy, mañana aparecerá una pintada, al día siguiente alguien quemará algo y se irá deteriorando, ¿no? Entonces era como una, como promocionar la capacidad preventiva. Pues, por ejemplo, ese mismo modelo de ordenanza de la convivencia que se crea en Nueva York, y de esto también hablaremos un poco más adelante, pues es un modelo que se ha ido importando a muchas otras ciudades. Luego fue Gran Bretaña, hasta que llegó ya Barcelona. Bueno, Barcelona, ciudad de la que Agustín Cocó hace un excelente trabajo en este libro, es, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos a seguir por muchas otras ciudades de España, ¿no? La gente mira a Barcelona como ciudad, como posible modelo de ciudad rentable, ¿no? En términos de, hablo de rentabilidad, me refiero a todo aquello que, relacionado con el suelo urbano, que pueda generar algún tipo de plusvalidad. Y, y bueno, este, este modelo de ciudad capitalista, y ya con eso ahora vamos a empezar a hablar de lo que serían las dinámicas concretas, tiene una quinta particularidad, que es un proceso constante y continuo. Es decir, nos referimos a que la ciudad tiene que estar constantemente creciendo y renovándose constantemente. Llamamos ciudad capitalista, igual que el capitalismo, cuando deja de crecer es cuando entra en crisis, lo que los economistas llaman como recesiones, pues la ciudad cuando deja de crecer, la ciudad capitalista cuando deja de crecer o deja de renovarse constantemente, entra en recesión también. Entonces, somos en el horizonte de este continuo crecimiento y renovación, está precisamente lo que hablábamos antes, la mercantilización de la ciudad. Es decir, convertir a la ciudad en un objeto de consumo y susceptible de inversión lo suficientemente atractivo, por ejemplo, pues para generar inversiones de diferente tipo. Y concretamente, como veremos ahora, en el caso de España, muy, muy, muy centrada la mayor parte de las veces en el turismo. He hablado, he ido citando indistintamente crecimiento y renovación, porque, bueno, el crecimiento urbano o la expansión urbana no puede entenderse sin la renovación también, por ejemplo, de los centros históricos, ¿no? Pero por no hacerlo extremadamente larga la charla y que luego podemos hablar perfectamente sobre temas de expansión y centrarme también un poco en el tema, en el caso de Santander, que nada, que en los últimos días ahí como me he puesto a buscar cosas por internet o para tener, bueno, como mínimo en una zona chino y sabiendo un poco de lo que va a hablar también Oscar, pues he preferido hablar sobre lo que sería precisamente la renovación urbana. La renovación urbana, si el crecimiento era precisamente, pues, el movimiento de la ciudad hacia las periferias, es decir, cuánto crece, cuánto se expande la ciudad, cuando hablamos de renovación o de mejora urbana, pues, lo que hacemos referencia es a todas aquellas intervenciones, pues, sobre las edificaciones, las infraestructuras, los equipamientos que están destinadas a mejorar su calidad o asignarle otro tipo de funciones, ¿no? Esto que, descrito de esta forma tan aséptica, por decirlo de alguna forma, no genera en principio ningún tipo de requemor, por decirlo de algún lado, bueno, pues, es precisamente este tipo de la renovación o aquellas medidas que se acometen son precisamente las que decide, en este caso, la administración competente, que generalmente suele ser la municipal, y también auspiciada por los agentes de la ciudad que tienen algún tipo de interés monetario sobre el suelo. Entonces, estos intereses, por lo general, de las renovaciones de las ciudades, no siempre coinciden con los de la población, y probablemente con la población con menos recursos. Volviendo ya al Casa de Santander, antes estábamos subiendo, ¿eso era el funicular? Sí. Subíamos por el funicular, y había una casa, había una casa que tenía una pancarta y decía, aquí me quedo, ¿no? Pues, mira, es como un ejemplo perfectamente de cómo una medida que, en principio, sirve para aliviar un poco la orografía del terreno y permitir que la gente tenga un acceso más movible, tenga mejor movilidad en su propia ciudad, pues, también se convierte, por ejemplo, en una encerrona y en una zona especulativa, y, por ejemplo, eran los vecinos, ¿no? Bueno, pues, la renovación urbana está muy relacionada, y eso lo han demostrado, ha sido uno de los puntos de los que hablan prácticamente los nueve capítulos, las nueve ciudades que conforman el libro, está muy relacionado con la terciarización de la economía, es decir, convertir a la ciudad en una ciudad eminentemente de servicios y nada más, ¿no? Es decir, si las ciudades crecen, por ejemplo, si las fábricas, las que se mantienen, se llevan a la periferia, precisamente por la deslocalización industrial, lo que viene después de la deslocalización es la terciarización de la economía, es convertir a, como decía antes, a la urbe en una ciudad eminentemente de servicios. Es tal el auge que han alcanzado en muchas ciudades españolas este modelo de ciudad que, actualmente, los grandes planificadores de las transformaciones urbanísticas en España y en muchas otras ciudades, porque estamos hablando de un modelo, al menos de sociedades occidentales como las nuestras, ha entrado en juego la idea del marketing urbano, ¿no? Los expertos en marketing urbano son ahora mismo los auténticos planificadores de la ciudad, ¿no? Los que establecen o los que diseñan esa marca ciudad de la que hablaba antes y con la marca ciudad diseñan también qué tipo de usos, por ejemplo, y prácticas son acordes con esa marca ciudad, qué tipo de ciudadanía es la acorde, incluso ya quién es ciudadano y quién no es ciudadano. Entonces, en el éxito de esta renovación, de esta renovación urbana, bueno, hablo en el éxito del que hablaba al principio, en el éxito para estos agentes que se van a llevar el rédito de las diferentes transformaciones urbanísticas que se llevan a cabo en los barrios de nuestras ciudades, pues el principal efecto que las aglutina a todas es el aumento de la brecha social. La brecha social es una grieta que separa, que separa entre la gente que tiene más recursos y menos recursos. Esto si lo llevamos, recordar antes lo que hablaba de la expresión actual de la lucha urbana de clases, ¿no? Que si lo llevamos al terreno del espacio, pues este acceso desigual se traduce, por ejemplo, en un acceso desigual al propio espacio urbano. Es decir, qué gente vive en determinadas zonas de la ciudad, o sea, qué gente puede vivir en determinadas zonas de la ciudad o qué otra gente puede vivir en otra, pero no solo en algo tan, digamos, obvio como la vivienda, y lo vamos a ver también ahora. Por ejemplo, la terracificación, que no sé si en Santander comanderéis con eso, pero en principio a todos nos gusta sentarnos en las terrazas, pero en algunas ciudades las terrazas se están convirtiendo en un auténtico infierno, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo esta brecha social de la que hablaba en este sentido en qué se traduce? Pues, por ejemplo, que si una plaza se ha entregado única y exclusivamente a la ocupación hostelera de terrazas y demás, significa que para estar en la terraza tienes que consumir. Si no tienes recursos para estar consumiendo en la plaza, es un espacio del que ahora nuevamente está segregado y se te... Bueno, pues, ya sí que voy a ir intentando acabar. Entonces decía eso, en el éxito de esta renovación urbana interviene una serie de dinámicas. El otro día, hablando con los compañeros de Óscar del Faradio, en la entrevista hablábamos de casos de gentrificación y yo, bueno, pues me permití decir, bueno, realmente el libro habla sobre gentrificación, pero habla también sobre muchas otras cosas, ¿no? O sea, me pareció muy importante porque la gentrificación es un término que en los últimos años, bueno, recordamos la primera publicación que sacamos, que había gente que nos decía, y solo han pasado diez años, había gente que nos decía que, bueno, que gentrificación es como una palabra y que la gente no lo entiende, que lo explicáramos y lo explicábamos. Lo explicábamos y una otra vez, pero el término chirriaba. Utilizábamos también, que bueno, que se pueda, correcto, elitización, aburguesamiento, pero bueno. Y ahora, por el contrario, años después, es un término que sale prácticamente en todos los medios de comunicación, forma parte del debate de la opinión pública, de repente la gentrificación. Bueno, ya se puede, siempre nosotros tenemos la anécdota que no hace mucho íbamos precisamente por, yo ahora resido en Madrid, no resido en Granada, iba por mi barrio, por Lavapié, iban dos chicas hablando y, perdón, decía una, dice, es que ya está todo gentrificado, y, bueno, que es, nada, es un mero chiste sin malicia alguna, pero era un poco como decir, bueno, pues mira, la clase creativa no es como el sujeto gentrificador por excelencia, bueno, no los sujetos que conforman la clase creativa, sino la presencia de la clase creativa, no se malinterprete, pues mira, hasta ellos mismos ya, ese discurso que ha calado de tal forma que, bueno, que tiene que ser como medio esquizofrénico, ¿no? De hecho, yo también me planteo muchas veces, está claro, yo no soy un vecino autóctono de Lavapié, tampoco, también puedo tener lo mío de sujetos gentrificados, pero bueno, eso es otro tema que no viene a cuenta. Entonces, como decía eso, la gentrificación no es más que una dinámica de las que voy a hablar, que voy a hablar concretamente de cinco, ¿no? Fruto precisamente de este análisis que tiene el libro al final de las nueve ciudades. Bueno, de todas hemos ido adelantándola ya. La primera es un avance desmesurado ya de lo privado frente a lo público, ¿no? Igual que hemos estado asistiendo en los últimos años a un proceso continuo de privatización de servicios públicos como la educación y la sanidad, ¿no? En este país, pues el espacio urbano está igualmente sujeto a este proceso de privatización, hasta el punto que podemos decir que es la propia sociabilidad ya la que se está privatizando, porque la mayor parte de los espacios de socialización se generan en sitios mediados por actividades de consumo, ¿no? La terraza, el gastrobar, el club privado, el gimnasio, ¿no? Y por el contrario, precisamente, luego se dan casos esquizofrénicos, ¿no? De luego a determinados sectores de la población, por ejemplo, le molesta que la población migrante esté ocupando el sitio, ¿no? Cuando ya es que la población no migrante, parte de ella no está en el espacio público, porque si está en el espacio público, tiene que estar consumido. En cambio, puede molestarle a lo mejor que haya, pues no sé, pues 40 vecinos de Senegal sentados en la plaza. Entonces, este avance de lo privado a lo público, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Desde a nivel de políticas municipales, la concertación de servicios públicos a empresas privadas, la venta, por ejemplo, de edificios públicos para la titularidad privada, pero lo que nos interesa mucho, muy relacionado con el tema de la gentrificación, es lo que hablaba antes, el punto de la tercera, de la terracificación de los espacios públicos, ¿no? El convertir el espacio público siempre en un sitio donde la única misión es consumir y donde se promociona más el pasar y el gastar que el estar, ¿no? Donde el estar en la calle ya como que no se concibe, ¿no? Es una actividad que, bueno, que incluso el propio mobiliario urbano se hace eco de ello también, intentando, por ejemplo, eliminar espacios donde la gente pueda estar sin más en la... sentado con un grupo de gente, es decir, pues se premia mucho el individualismo y... y aquellos espacios donde no se pueda... donde... espacios carentes de... de posibilidades de socialización, ¿no? Junto a la privatización, y este es como el tema que arrasa, la otra dinámica es la expulsión de los vecinos. Bueno, las expulsiones vecinales, que ahora sí que vamos a hablar de gentrificación, sí que hacemos unas pequeñas distinciones porque cuando empezamos a trabajar nosotros el tema de las expulsiones vecinales, que nuestra primera investigación trató sobre el barrio del Albaicín en Granada, pues, como decía antes, gentrificación era aún un palabra y, bueno, y lo que vimos, la expulsión vecinal existía, y existía con... con bastante virulencia, pero era un colectivo muy determinado, el colectivo de las personas inquilinas, o sea, gente como yo y como mucha otra gente que no somos titulares de vivienda y que... pero, claro, con la particularidad de que gran parte de los vecinos eran vecinos de lo que se conoce como renta antigua, gente que tienen contratos de alquiler anteriores a la ley Boyer del 86, y donde llega un momento en que una pequeña clase media propietaria no le sale rentable... seguir manteniendo esos inmuebles cuando lo que quieren es precisamente que los inmuebles sean declarados en ruina, que sus vecinos se marchen y poder adaptar ese entonces cuando se plantean reformar la vivienda o venderla para poder sacar otra rentabilidad que antes no tenían. Entonces, claro, junto a ese interés especulativo, por otro lado también estaba el papel de las administraciones públicas, ¿no? Bueno, pues ver, hacer un repaso por todo el país, viendo como muchísimos de los barrios históricos de nuestras ciudades se han ido deteriorando en los años 80 y en los años 90 a ritmos vertiginosos, y que ha sido otra de las grandes causas, por ejemplo, de las expulsiones vecinales. El ya no solo mantener la care... el poderte mantener con la carestía de vida del sitio donde vives, sino también la sensación de abandono y de dejadez no solo afecta a la morfología urbana, también a la calidad habitacional y al propio tejido social del barrio. Entonces, pues el tema de los inquilinos ha sido como uno de los grandes puntos, ¿no? Y luego, bueno, no me quiero retirar en este punto sin citar también que el tercer jugador en todo esto, aparte de esta pequeña clase media propietaria y la dejadez de las instituciones, también, pues las inmobiliarias. Estamos hablando de un momento en el que los vecinos se están marchando, las casas están completamente abandonadas y hay un barrio degradado, con lo cual a precios muy baratos y además con amplia disponibilidad de suelo. A eso se le une que la mayor parte de estos barrios son barrios ubicados estratégicamente en el centro de las ciudades o junto al mar, con lo cual, bueno, pues digamos, eran como un caramelo muy goloso para las inmobiliarias. Y esto ha sido como durante muchos, muchos, muchos años lo que ha venido pasando. Ahora, de repente, entra en juego la gentrificación, pues la gentrificación es tan jodida como lo acabo de contar o más, porque en este sentido afecta a un espectro todavía más amplio de la población, no afecta solo a las personas inquilinas, que se te acaba los arrendatarios, que se nos acaba el contrato de alquiler y de repente tenemos que renovar el contrato y ya no podemos pagar o no hay nada en ese barrio que podamos pagar, sino que también esto afecta a la gente que incluso es propietaria. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a la clase propietaria los proyectos, o sea, los casos de gentrificación? Pues, en primer lugar, el barrio se encarece. Se encarece no solo el suelo, sino se encarece la vida en general. El consumo cotidiano, no solo se encarece el consumo cotidiano también, sino que, digamos, las prácticas sociales, rutinarias y demás del barrio desaparecen, con lo cual los vecinos, por ejemplo, que no se han marchado aún del barrio, pues se les crea una sensación de foraneidad, por decirlo de alguna forma, como de aislamiento. Sensación de foraneidad que todavía se refuerza más cuando esa masa poblacional es expulsada generalmente a las periferias, que se están convirtiendo en muchos sitios contenedores de toda esa población de los centros históricos desplazados, pues en su lugar llega unas nuevas poblaciones con un nivel adquisitivo más alto, que sí pueden hacer frente a los nuevos precios del barrio y que, por el contrario, tienen probablemente unas pautas culturales, sociales y demás muy distintas de las que existían en el barrio, pero a la vez muy acordes con el nuevo proyecto que se puede cernir sobre una determinada zona. Y esto nos lleva a la tercera de las dinámicas, el cierre de los comercios tradicionales. Se van los vecinos y las vecinas y con ellas también se van las tiendas, los comercios que antes estaban destinados a proveer de bienes y servicios. Como cambian las pautas de consumo, en unos primeros años fueron las grandes superficies que se construían en la periferia. Sí hemos visto que en los últimos años está dándose como un nuevo fenómeno, que no sé si en Santander sucederá también, de que estas grandes superficies ya no están solo en la periferia, sino que ahora se están implantando precisamente también en los centros de las ciudades. En casos como Madrid, por ejemplo, Carrefour tiene dos supermercados, 365 días al año abierto, 24 horas, en zonas muy estratégicas de la ciudad. Y están abriendo como pequeños supermercados, Carrefour Express. Bueno, es como... También dejamos la periferia y ahora volvemos a la centralidad. Claro, yo siempre cuento aquí, me sorprende que los comercios de los chinos son los que hacen cerrar los comercios, pero no el Carrefour que abre 24 horas, 365 días al año. Otro, por ejemplo, ejemplo, otro caso, perdón, que ejemplifica muy bien esta desaparición del comercio tradicional es lo que está pasando con los mercados de abasto. Pues sin entrar a valorar sobre si estamos de acuerdo con ello o no, pero los mercados de abasto dan buena cuenta del proceso que estamos hablando porque durante los últimos años muchos mercados han ido desapareciendo los puestos, los puestos han ido cerrando porque la gente ya no compraba en los mercados y se han ido convirtiendo precisamente en espacios completamente ajeno a lo que antes era la actividad del mercado, con, bueno, gastrobares, tiendas de ropa, sitios de acción nocturno y demás. Una cuarta y penúltima dinámica es que ya antes hablábamos también del espacio público y que hemos notado también que precisamente para que esta renovación salga a flote hace falta una regulación muy restrictiva del espacio público, es decir, ya hablamos de intentar homogenizar no solo la ciudad sino también las pautas culturales de los propios ciudadanos, incluso el perfil de la ciudadanía y entonces eso tiene que tener una clara repercusión sobre el espacio público, es decir, hay que determinar qué usos son correctos y qué usos no son correctos para poder estar en la calle y cuál es el tipo de, digamos, de actividad ciudadana que se potencia. En el 2015 en España, bueno, tenemos, estamos padeciendo las secuelas de, bueno, los efectos de la ley Mordace de la reforma del Código Penal que entre muchas otras cosas como la pena de muerte encubierta, pues tuvieron un propósito muy claro también de desarticular la protesta social de los movimientos sociales en el espacio público, sobre todo a raíz después de las ocupaciones de las plazas del 15M, ¿no? Entonces, pues, eso fue por un lado. Sería, dentro de la regulación del espacio público restrictivo, ese sería el invite, digamos, desde Madrid o del gobierno central, pero luego, por su parte, las auténticas protagonistas en esto han sido las ordenanzas municipales, que era lo que hablaba antes. Las ordenanzas municipales, muy importante que tengamos en cuenta que son ordenanzas administrativas, ¿de acuerdo? Que no son leyes, o sea, las sanciones no son delitos penales ni sanciones penales, son sanciones administrativas y que lo que se trata es, precisamente, penar aquellas conductas que no se pueden penar con esas otras grandes normas que hemos citado anteriormente, ¿no? Hay unos compañeros que denominan al fenómeno de las ordenanzas y las famosas multas la burorepresión, es decir, la represión y el control social a través de las normas. Para acabar, con respecto a las ordenanzas, deciros que, bueno, que si bien una ordenanza administrativa municipal de la convivencia, que no sé si aquí en Santander tendréis alguna, o... Bueno, fueron muy sonados los casos de Barcelona, Sevilla, Granada, pues, si bien toda la ciudadanía o toda la gente que reside en el municipio, que pasa por el municipio, está sujeto a esas normas, afecta más virulentamente, precisamente, a la gente que más necesidad tiene de usar el espacio público. Y no solo hablo ya, como decía antes, de la protesta de los movimientos sociales. Hablo, por ejemplo, de cosas tan variopintas, de artistas callejeros, trabajadoras sexuales, la gente que quiere estar en la calle sin más, son, precisamente, esa gente que más necesidad tiene de usar el espacio público, los que más problemas se encuentran con las ordenanzas. Y a lo que es más, y que la mayor parte de las veces tienen más problemas para pagar la multa. Es otra forma, también, de segregación espacial. No puedo utilizar el espacio público porque determinadas conductas, están sancionadas, no puedo pagar la multa, por lo cual, no voy allí. Contaros, por ejemplo, que en este caso se generó una situación, perdón por la expresión, interesante, pero interesante como estudio, pero totalmente aberrante. En Granada se publica, entra en vigor en el 2009, la ordenanza de la convivencia, y uno de los frentes que utilizó el ayuntamiento para que la ciudadanía, en algún momento, o lo que fuera que había allí en Granada, legitimara la ordenanza, fue, una vez más, criminalizar a las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, pues, empezaron a implantar mucha policía en determinado sitio, aplicar la ordenanza, con lo cual las prostitutas se movían a otras ciudades del cordón metropolitano de la ciudad, con lo cual, las ciudades receptoras de estas trabajadoras volvían a... o sea, dictaban sus propias normas de la convivencia, y aquí hablamos otra vez de esto de la ciudad capitalista y el modelo repetitivo, ¿no? Y, bueno, una última dinámica, ya para acabar, que está muy breve, que también es otra de las características comunes, ha sido un aumento del control social vertiginoso en todas las ciudades, control social que se manifiesta, por ejemplo, en el aumento de las técnicas de videovigilancia y captación de imágenes, ¿no? Que hace como 14 o 15 años, pues, era un tema que generaba bastante interés. Yo recuerdo cuando terminé Derecho, mi trabajo en fin de carrera fue sobre la videovigilancia ciudadana, y era un tema que salía en la televisión, en las noticias, la gente se pronunciaba, pero, bueno, lo hemos normalizado hasta tal punto que ya no nos preocupamos de que, bueno, de que estemos sometidos a constantemente a captación de imágenes y demás, pero ahí está. Y luego, junto al aumento de la videovigilancia, pues, también, lógicamente, un aumento de los efectivos de la seguridad privada y de la seguridad pública. No sé si en Santander sucederá, pero, por ejemplo, en otras grandes ciudades, determinados puntos ya la presencia policial es tan grande que incluso van, están empezando ya a uniformarse con antidisturbios, con equipamientos casi, cuasi militares y demás, y todo ello también para crear, por un lado, una sensación de seguridad y, por otro, una sensación de inseguridad, ¿no? Esto es lo que David Harry llama como la cruzada securitaria, es decir, que se trata, precisamente, de reforzar la seguridad en algunos puntos para, bien, intervenir sobre un determinado espacio, como pasó, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol del Río, ¿no? El cometido que tuvo el ejército en alguna favela, o bien, también, para actuar con determinados colectivos. Y, bueno, por último, ya, simplemente, para acabar, dentro del control social, enlazando lo que hablaba antes de las ordenanzas municipales, que la mayor parte de las ordenanzas, si os da por mirar las exposiciones de los motivos, se premia, ¿no?, se promociona la colaboración ciudadana, que la colaboración ciudadana se traduce, según las ordenanzas, caso de Granada, en la prevención y denuncia de comportamientos considerados incívicos. Y, bueno, ahora le doy paso a mi tocayo. ¿Puedes explicar eso de que se premia? Bueno, se premia, que se estimula, se promociona el comportamiento ciudadano, que la colaboración ciudadana es la prevención y denuncia, es decir, se premia el chivateo, vaya. Bueno, y ahora Óscar nos va a hablar de... Bueno, pues, sobre todo yo pacto con mucha humildad, porque nuestra perspectiva es muy científica, muy académica, no más profesional, y la mía es periodística, que al final es... Pues, pero no haya sido muy aburrida, entonces... No, 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 lo más interesante que la mía, que en el fondo lo que voy a hacer es, contar lo que hemos vivido estos años y cómo lo hemos ido ordenando o cómo lo hemos ido interpretando. Por ejemplo, tú partís, vosotros partís de un enfoque muy económico, a hablar de la cartografía ciudad capitalista, al que, por ejemplo, nosotros no habíamos llegado. Bueno, nosotros hemos hecho un énfasis más, y yo creo que es lo que complementa, porque veo también que estamos mucha gente hablando de lo mismo y poco a poco va a ir confluyendo un poco con lo mismo, y nuestro enfoque habla mucho de democracia, directamente, democracia pura y dura, desde una perspectiva nueva, ¿no? Digamos que antes la democracia se concebía como las mayorías, la separación de poderes era un poco lo que si te preguntaban qué es la democracia, pues era un poco lo que te salía de respuesta. Mientras que en los últimos tiempos, yo creo que ha sido del 15M sobremanera, la democracia también se lleva a la representación, al sentirte representado, o por lo menos no avergonzado, y a la participación, ¿no?, al poder participar en las decisiones, al no sentirte ajeno a que las cosas se hagan sin ti, ¿no?, a, de alguna forma, este despotismo ilustrado que parece que había, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que el urbanismo no es democrático en Santander, y lo ponemos como ejemplo extremo de lo que está pasando en todo el país, pero vamos, nos ponemos en Santander, sobre todo porque hay varios elementos que nos permiten mucho conectarlo, que sobre todo porque en Santander no ha habido relevo democrático, es decir, también. En Santander siempre ha ganado el mismo partido, bueno, siendo estrictos, antes del Partido Popular, gobierno de Alianza Popular. O sea que, si nos ponemos estrictos, es así. Y ahí es una semana para hablar de urbanismo esta semana, porque han coincidido, como comentábamos esta semana, ¿no?, dos aniversarios, uno el 15 de febrero, dos aniversarios en el mismo día, y los dos relacionados con dos grandes desgracias urbanísticas que ha habido en Santander. El 15 de febrero de 1941, el incendio de Santander. Se ha celebrado durante todo el año, el 75 aniversario, digamos que ahora estamos ya entrando en el 76 aniversario, ¿no?, en el 2016, vamos. Y luego, por supuesto, el fallecimiento de Amparo Pérez, que mañana además hay una marcha para un recuerdo, se va a hacer una planta de árboles en frente del vial, del vial donde estaba su casa, que es un vial que además no está nadie. Entonces, nosotros a partir de las teorías del incendio, es a partir de donde llegamos a esta teoría de que el urbanismo no es democrático, como se está haciendo, ¿no?, Santander se incendia. Se magnifica, en el año 1941, se magnifica muchísimo la desgracia, muchísima gente que se ha quedado sin casa, pero fue más por la reconstrucción que por el propio incendio. Es una desgracia que afecta, no a toda la ciudad, sino al centro de la ciudad, y que solo fallece una persona. Es decir, no es el incendio de Chicago, ¿no? Tiene que decir que, pero el vocabulario que se adoptó habló muchísimo de gran desgracia y gran catástrofe urbana, fundacional, cuando, bueno, pues lo que fue la desgracia realmente fue la reconstrucción que sucedió en un momento en que, pues 1941, el año lo dice todo, cuando empezó a implantarse el régimen en Cantabria, vamos, en España, en Cantabria, en Santander, y entonces lo que sucedió es que las élites se encontraron con un solar en el centro. Todo el mundo tenía esa suerte, vamos a decirlo así, ¿no? Y además, pues oye, todos los totalitarismos tienen su arquitecto de cabecera, ¿no? Que es decir, su... quien pertenía a Albert Speer, bueno, pues había una dirección general de arquitectura dependiente del gobierno franquista, del gobierno franquista, que tenía su teoría, que era la ciudad orgánica. Que es decir, es que era la democracia orgánica y la ciudad orgánica, con lo cual al final no tenías ni ciudad ni democracia, ¿vale? Y la ciudad orgánica, tenían ellos una teoría, yo esto lo aprendí, está súper documentada, el Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria, Ángela Demer y Erika Martín, son dos profesoras que han estudiado muchísimo este tema, ¿vale? Y entonces ellas hablan como de la ciudad orgánica, que es una concentración del poder en un único punto, y conciban a la ciudad como un cuerpo, ¿vale? En el que la cabeza es el poder, y entonces en Santander eso se manifestaba en la Plaza Portilada, donde coincidían Federación de Gobierno, Federación de Hacienda, Federación de Defensa, Gobierno Civil, y va a estar allí incluso la propia sede del Ayuntamiento. Hoy en día, fíjate si es simbólico, está la sede de la Caja de Liberbank, y ahí fue donde acamparon, de hecho, en el 15.000 local acamparon allí, o sea, es un eje simbólico de la ciudad. Luego el eje comercial, ¿no? Está paralelo, el corazón, lo consideraban el espíritu, ¿no? En ese momento era la iglesia, que era tu poder, la Caja de Liberbank está justo en frente, la iglesia de San Francisco, más iglesias, y luego ya entonces lo que sobra, lo que sobra son las extremidades, y es lo que se expulsa, y se expulsa a las afueras, de forma que en Santander las afueras se echó a toda la gente que vivía en el centro de Santander, es decir, les echaron temporalmente por las obras, pero luego nunca volvieron, o sea, esa temporalidad se volvió definitiva, y la gente, hicimos hace poco, con Roberto, que está aquí, una visita por el centro de Santander, que nos iba explicando in situ, pues era el incendio, y entonces había una señora mayor, que decía, que al lado de donde está ahora, una tienda de vencería, yo creo que es Oiso, decía, aquí había una ferretería, y a mí me ha impresionado muchísimo, la calle Calvo Sotelo, que hubiera una ferretería, porque mi imaginación no captaba, ahora, el tema comercial, Santander en esos momentos, era una ciudad, casi medieval, por así decirlo, de estética, con, había talleres de artesanía, había cosas normales, y ahora es, el centro se aburbesó totalmente, y se llenó de bancos, de oficinas de seguros, etcétera, ¿no? Toda la gente que vivía allí, había inquilinos, había gente mayor, había pescadores, había, muchas cosas se fueron expulsando, no había, o sea, se expulsó, se expulsó a varios nuevos, a la albericia, a la alisal, que además son el foco, digamos, del origen de muchos problemas de integración social, que ha habido en el futuro, en Santander, o sea, en el futuro, poniéndose en esa perspectiva, quiero decir, vale, entonces, digamos que el incendio, y además también se aprovechó para crear una legitimidad, ¿no? Se habló del mito, de la reconstrucción de Santander, la ciudad Fénix, que renace de sus cenizas, encuestaciones populares, por todas partes, y es un lenguaje que además se sigue utilizando, porque es que este mismo, esta misma semana, el Ayuntamiento de Santander emitía un comunicado, una nota de prensa, en el que daba por cerrado los fastos del aniversario de Santander, y decía, ¿se acuerda la lucha por la supervivencia de los santanderinos y la ciudad que renació de sus cenizas? La misma expresión, la encontramos, que utilizó el diario ABC en su momento, ¿vale? En su momento, o sea, 70 años después, se utiliza el mismo lenguaje. Google es muy malo, lo mismo lo teclaron en Google para hacer la noticia y se toparon con eso. Y a cambio, pues, se venía mucha gente y es el origen de los apellidos más ilustres de la ciudad, pues, eran gente al final que consiguieron con el sistema que se creó de acaparación de suelo, pues, predominaba eso, pues, los grandes intereses, gente muy próxima al régimen, entonces, pues, mucha gente que luego ha sido la burguesía local dominante, por así decirlo, parte de eso, ¿no? Es decir, el incendio de Santander es una gentrificación masiva, no sé, ni lo que era la palabra la gentrificación, pero es bastante, bastante pionero, ¿no? Entonces, y luego también se expulsan, en general, lo que sobra Santander durante años, todo se ha expulsado, ¿no? Bueno, todos los que estamos aquí tenemos gente de nuestra edad que ya no vive en Santander, o sea, que vive en Castellero, Bezana, las afueras, otros países directamente, se han expulsado las actividades musicales, por ejemplo, los suciertos en el centro han sido muy difíciles, aquí hay gente que sabe mucho de música, se ha expulsado la industria, Santander, o sea, donde vivo yo, era una industria, una fábrica, un edificio donde vivo yo, en Puerto Chico, era una fábrica de chubasqueros, ahora es un edificio, que, bueno, luego te cuento, además, que es gentrificación también, o sea, se ha expulsado todo lo que se considera que sobraba, en el caso de la industria, porque también ha habido, pues es una tercialización, como dices, y un intento de una Santander muy tranquila, muy calmada, ¿no? Eso es lo que pasó entonces en el 1941 y se benefició mucha gente, ¿vale? Eso está documentado, más o menos contado, no hubo mucha protesta, porque eran unos años que eran, con lo cual, pues, y sí que es cierto que el relato posterior sí que ha primado mucho el relato de la supervivencia frente al relato de la expulsión, ¿no? Entonces, mucha gente, nos pasó en esa visita al centro, sentían que el relato de la expulsión no se había contado, Es decir, es que nos echaron de nuestra casa, no volvimos, gente que vivía en el centro no volvió, y ahora viven esta gente y tal, y sentían como, si me apuras, como Matrix, ¿sabes? Que casi como que, como que había una parte de la historia que no se había contado y que era mentira, ¿no? Eso es lo que pasó en el 1941. 2012 es cuando se hace el plan general, recientemente anulado por el alcalde Santander, que hoy es ministro de Fomento, el plan anulado del Tribunal Supremo, a las más altas instancias. Entonces, en ese plan general, sorprende mucho en su momento que se agota todo el suelo de la ciudad, deciden que toda la ciudad se puede construir y todos hacemos cuentas y decimos, estamos perdiendo población, o sea, es construir en todas partes, es un poco como que no cuadra, como que no, decíamos los que simplemente aplicábamos un poco de sentido común, lo decían expertos con más conocimiento, gente del mundo académico, del mundo profesional, no se sostenía. Y lo que vemos es, entonces, y eso ha sido la consecuencia de muchas cosas que han pasado después, ¿no? Seguimos avanzando un poco en el tiempo, nos encontramos en 2014 con lo que sucedió con Amparo, ¿no? Que era Amparo Pérez, pues era una vecina, la iban a expropiar su casa para levantar un vial, ya se revela, se une mucho, da un ejercicio muy fuerte de dignidad, toda la lucha que hace le genera una tensión muy fuerte, fallece poco después, ese vial que se adjudica con baja temeral y luego acaba costando más de lo que habían dicho a una empresa de un constructor que era compañero y alcalde del mismo partido que el de Santander es el vial, o sea, que periódicamente llama a la policía local para preguntar qué tal se circula por el vial, ¿no? Y entonces, dicen, no hemos puesto ni una multa y las multas son, no sé, como un elemento sustancial al tráfico, quiero decir, ese vial, pasas por ahí ahora, pasas mañana, un coche o dos no hay necesidad y a escasos metros, o sea, aquí hay otro igual, hay otro vial por el que puedes pasar y este costó, puedo hablar de memoria, pero más de 3 millones de euros por adjudicación, una salvajada de inversión. Lo que tuvo bueno de amparo, que es lo que marcó la diferencia respecto a 1941, es que también en 1941 en adelante se implantó un sistema en Santander por latinamente de estabilidad social, de tranquilidad social y en el que los barrios de Santander estaban muy aislados entre sí a nivel vecinal, ¿vale? A nivel de movimiento final. En Santander se ha llegado a decir que cuando pasó lo de Elbala, en el parque de Mendicoagüe, se iba a hacer un parque de calle general Dávila arriba, se iba a hacer un aparcamiento entonces mucha gente dijo que no les parecía bien porque tenían los efectos sobre el parque y entonces hicieron una recogida de firmas y el habitamiento de Santander le dedicó a bien, no sabemos muy bien quién, a acotejar dónde vivían los firmantes para decir que la mayoría de esto ha sucedido hubo una defunción por función de datos y metió una nota de prensa en la que dijo es que no tienen derecho a quejarse porque no viven en el en el barrio y este argumento se ha utilizado muchas veces más recientemente cuando en la calle Castilla en Castilla-Hermidas se hizo una borra en el parque y los vecinos temían por los jardines, por los árboles, vamos, que la verdad es que es un tema que en Santander hemos movilizado bastante también se dijo es que no son del barrio es decir, da la sensación de que si tú vives en tu calle solo puedes opinar de tu calle pero no puedes opinar de esa calle obviando muchas dinámicas que hay en la ciudad quién sabe si tú dejas a tus hijos allí porque viven tus abuelos tus padres por ejemplo y los dejas con los demás o si tienes el negocio allí aunque ibas en otro sitio entonces era una ciudad desconectada y lo que está cambiando ahora es eso y yo creo que el punto de inflexión es el sistema de amparo es que a raíz de eso mucha gente se ha sentido identificada se han creado nuevos movimientos vecinales porque hay muchos barrios en los que hay casos de gentrificación en Santander y que están relacionándose entre ellos porque han visto que la historia es común que hay cosas en común y que bueno pues que si rompes la barrera ¿no? el Prado San Roque el pilón la senda costera el cabildo etcétera pues entonces si ves eso pues ves que puede hacerse algo más yo creo que ese es el gran cambio por eso creo que está muy bien el libro en el sentido de hacer ver a la gente que no está sola ni siquiera que no es una cosa que sea exclusiva de Santander ¿no? y poco a poco se está sumando más apoyos a esto a mí me parece también muy significativo es que tengo una parte optimista en el análisis que hago luego ahora os pongo la trágica ¿vale? pero pero la parte optimista es eso que hay más conocimiento o sea todos los vecinos del pilón ahora mismo tienen un máster en urbanismo tremendo Belén la portavoz de los vecinos del pilón es impresionante o sea es una portavoz tremenda lo bien que explica pero luego se han ido sumando gente que ya no son directamente afectados ¿no? desde otros barrios desde otros movimientos o movimientos más clásicos como la Asociación Ecologista que es un movimiento muy clásico esa de Cantabria que les está apoyando mucho pero luego hay una alianza muy interesante que también está aquí que es el mundo del profesional entonces por ejemplo tenemos a Clara y su equipo por así decirlo que es desde el mundo de la arquitectura que entonces ellos han empezado a hablar ya de participación ¿no? de que las decisiones en materia de hacer ciudad tienen que hacerse participadamente ellos tuvieron que hacer un proyecto en Santander y sin que nadie se lo pidiera decidieron hacerlo de forma participada estuvimos en uno de los actos de presentación de libros expulsados y alguien desde el público otro arquitecto reclamó que el próximo plan general se apruebe por referéndum decían pues un tercer el plan general a la 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 no son arquitectos, y bueno, pues digamos que tienen esa cultura de la participación, es decir, vamos sumando voces a la reclamación de la participación, porque en Santander al final si comparamos 1941 y 2012, pasó lo mismo, es decir, se aprobó un plan general que expulsaba gente de sus barrios, hemos visto la prueba de que si no va a pasar es porque se han movido o porque se han anulado, y que beneficia a la gente, esa es la parte, por ejemplo, del libro, en el libro yo de vez en cuando siempre me iba encontrando con alegaciones del plan general de Santander, que eran atendidas o rechazadas, y entonces empezamos a ver un patrón. Ejemplo, otra de las cosas que ha movido en Santander es las desgracias o, bueno, los acontecimientos del Mundial de Vela, el Mundial de Vela también ha sido un gran elemento para hacer transformación urbana, y entonces vimos, por ejemplo, la plaza de San Martín, que está al lado del Palacio de Festivales, que en la sala, si tú vas a las alegaciones del plan general, hacer esa plaza, donde antes había una bolera, una idea de una empresa, una idea de la constructora que además de la que hizo la obra, que se llama La Escansa Disa, que además tiene un bloque de pisos al lado, bueno, un bloque no, bastantes propiedades al lado, en un convenio urbanístico que le hicieron, que, vamos, que permite construir viviendas y demás, una zona privilegiada de la ciudad, con vistas al mar, en frente de la zona del Mundial de Vela, bueno, pues ellos dijeron, estas dos zonas de la ciudad, ¿no?, Reina Victoria y Gamacio, están desconectadas, habría que conectarlas, la mejor forma de conectarlas, se me ocurre a mí, que es una plaza, ¿podrías hacer una plaza? Alguien cuando dice, pues mira, sí, podríamos hacer una plaza ahí, y luego dice, de paso, y a paso me puedes permitir hacer una altura un poco más escalonada de los pisos que tengo ahí, para que las vistas sean mejores. Sí, esto está documentado, esto es la cual, ¿vale? Entonces, ¿quién hizo esa parte de la ciudad? Ellos. Más ejemplos, en el pilón, hubo otra empresa que decía, a ver si me lo puedes resituar un poco mejor, ¿no?, a ver si puedes también colocarme el aparcamiento en frente para que no lo tenga que hacer yo, hice una serie de peticiones, fueron aceptadas, es la constructora que luego acabó haciendo la promoción de viviendas, la que finalmente no, de momento, está parada, y lo hizo, por cierto, con el apoyo financiero para conseguir la mayoría de las propiedades de Bankia, de la rescatada Bankia, era la socia de la constructora, la socia financiera que le permitió acaparar todas las propiedades para ser mayoría y poner su criterio, y en ese mismo proceso habíamos visto vecinos que sí que habían propuesto, ¿no?, es una zona tradicional, con un puntillo agrario, porque era la migración rural de Santander, y había gente que ha dicho, pues, ¿por qué no hacemos un recorrido por las antiguas huertas de esta zona y demás?, y esa obligación fue rechazada, entonces, se ve un patrón que nos recuerda demasiado a 1941, que es, viene la empresa, la ciudad a tu medida, viene el vecino, pues no, y eso ha pasado muchísimas veces, entonces, una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, no, es cuando has reivindicado la parte pública de las ciudades, cuando has hablado de la privatización del espacio, porque yo creo que todos tenemos bastante claro que, bueno, que la educación y la sanidad son cosas públicas, y que con este tema, pues, nos han engañado un poco, o sea, lo que decimos siempre, ¿no?, privatizar los beneficios, y yo creo que nos falta un poco ver esa perspectiva de la ciudad, y yo creo que todavía no estamos en esa fase de verlo, y yo pienso, ¿no?, yo cuando hablo de esto pienso, o sea, que hay más público que el suelo por el que pisas, ¿no?, por donde te encuentras, por el parque, por donde llevas a tus hijos, además, este punto colectivo que tienen las ciudades, ¿no?, las pocas cosas que son de todos, ¿no?, o sea, lo que es nuestro es los recuerdos y la ciudad, al final, y yo qué sé, otro diario a mis sobrinos, y les llevé a los jardines de Pereda, que ahora mismo se han cambiado totalmente de como yo los viví, y son ahora mismo una jardinera al servicio de un edificio cultural promovido por la Fundación Botín, por el Duango Santander, y es el centro Botín, y son, pues, totalmente super dedicados a esa estética, ¿no?, otro ejemplo también de alguien que está construyendo la ciudad, a su criterio, ¿no?, entonces, o sea, yo reivindico un poco la ciudad como experiencia colectiva, porque tú vas por la ciudad y tienes tus recuerdos, y en este bar te pasó este, y en esta calle te pasó tal, no sé, aquí jugaba, este es mi familiar, y ese tipo de cosas son las que hacen ciudad y eso es de todos, eso es su patrimonio que seguro que no estamos aquí a hablar entre todos y tenemos muchos recuerdos compartidos de la ciudad. Y en Santander, digamos, estaba habiendo ese fenómeno de exclusión, y ligado a barrios, la gentrificación era un poco diferente, y digo, era a la que hemos visto en Madrid, ¿no?, cuando hemos estado hablando en Madrid con gente y tal, o sea, no era una gentrificación hipster, por así decirlo, ¿vale?, es decir, no era una gentrificación de tiendas de muffins y todo esto, ¿no?, no es lo que... Sí, eso es a lo que me refería, todo lo del clave creativo, por Dios, que no me metía con nadie... No, pero... Venga, yo cuando volví a comercio a Madrid nos quedamos en la zona de huertas y ahí veíamos los que se trataban mucho en el comercio, veíamos todavía comercio tradicional, pero ya empezabas a ver, pues eso, ¿no?, has dicho varias veces la palabra gastrobar, por ejemplo, ¿no?, pues ese tipo de cosas, o sea, podías elegir y sí tomarte el café en un sitio normal, o en un sitio así como cookie, por así decirlo, ¿no? Y aquí eso todavía no estaba pasando, y yo creo que eso está empezando a pasar, porque yo... Bueno, a lo mejor es mi visión condicionada, ¿no?, pero yo vivo en Puerto Chico, que es el antiguo barrio marinero. Mi bloque es un bloque que era una antigua fábrica de chubasqueros y, por ejemplo, el bar de abajo era un bar de barrio, de barrio. Los dueños siguen siendo los mismos, esa doñana, por si conocéis la zona. Hace poco han hecho obra y ahora es... O sea, es moderno, o sea, es hipster, es que todavía vinieron mis amigos y dijeron, pero ¿qué la han hecho al Santoñana? Y ese es el mismo bar, más o menos la misma clientela, porque hay gente mayor que es parte de su vida, pero ha cambiado y no sé cómo está a nivel de precios y demás, y luego todos los comercios nuevos que se están abriendo en esa zona empiezan a ser muy caros, ¿no? Incluso el que está haciendo esquina por la calle Bonifaz, nuevo, pues ese, además lo veis ya en la gente, ¿no? Entonces, yo sí que creo que empieza a haber una gentificación hipster en uno de los locales debajo de mi casa, que es una, porque sería de estas... No me acuerdo la... Es una franquicia, ¿vale? Con Pepa Gurgues, ¿no? Sí, y Papita Gurgues. Papita Gurgues, eso. Carísimo, o sea, yo no he entrado nunca, ¿vale? Un día miré la carta por curiosidad, estas de 15 euros de hamburguesa con cosas así súper elaboradas y demás, carísimo, carísimo. Entonces, yo sí que creo que aquí empieza a llegar la gentificación hipster, ¿vale? Y cuando estuve en Madrid nos deprimimos mucho porque hablamos con varios activistas, estuvimos en Traficantes de Sueño, que es un espacio muy parecido a este, en Madrid es un poco cumple la misma función, y estuvimos con activistas de temas de vivienda, entre ensahucios y demás, de allí. Y entonces pintaban un panorama muy negro, la verdad es que no sé, primero muchísimo, ¿no? Claro, es que... Varios como Malasaña, o sea, Malasaña ya no se puede hablar de gentrificación, porque ya Malasaña está sobradamente gentrificada. Sí, Malasaña es una parodia, o sea, Malasaña es una parodia a sí mismo, yo la última vez que fui me daba la risa, porque era todo el mundo andando en bicicleta, con chapas retro, mientras tomaban zumos macrobióticos, era totalmente... En serio, era... Tú lo ves y te morías de eso, es que era artificial, no era real, es que era totalmente real, y no hay talleres, por supuesto, hay... ¿Cómo se dice? Workshop. Workshop, porque tú lo ves... Sí, sí, es que es todo eso, y hay otra palabra también así muy elegante, para decirte yo ahora mismo, la artesanía. Entonces, y ellos hablaban también de que, lo que decías, de que empiezan a ser expulsados los propietarios, y hablaban incluso del concepto de desahucio energético, como a la presión del banco para que pagues, empiezan a haber cortes. Entonces, yo lo pensaba, y pintaron un panorama alegrísimo, yo siempre digo, que Santander siempre llegan las cosas un poco más tarde, y te veo, sobre las modas, que ahora han empezado a llegar ya los pantalones, y los estos hay ajustados, pues seguro que me ha llegado más tiempo, eso va a empezar a pasar en Santander, lo que está pasando en Madrid, acabará pasando aquí. Entonces, yo ahí sí que, sí que creo que, bueno, pues que, que hay que estar preparados, porque va a pasar, las tendencias terminan llegando, esas tendencias que están pasando allí son muy duras, el capítulo de Madrid del libro es durísimo, porque habla de una ciudad, totalmente a dos velocidades, habla incluso, ya no solo de, de que los barrios haya colegios, y sanidad privada pública, sino que la propia sanidad y educación pública, está mejor atendida en determinados barrios, o sea, el capítulo de Madrid de este libro, es muy duro. También está muy bien la parte de que, de que se ve que hay mucho movimiento, de que hay mucho, pues en Granada, la verdad es que es fascinante la cantidad de movimientos que hay, como se cuentan, o en Murcia, que tú dices, Murcia. Muy bien. O sea, que en Murcia, que ocuparon la televisión pública, ¿vale? Quiero decir, que el grupo de activistas entró en la televisión pública, autonómica, y la ocupó, hizo un discurso, que eso es casi como, es lo que se hace en los golpes de Estado, quiero decir, no te ocupas algo. O sea, yo dices, Murcia, ¿no? Pues la gente de Murcia dirá, Santander, ¿no? Pues es eso, quiero decir que, a veces menos valoramos también nuestras capacidades de Santander por ser pequeños, por no ser conocidos en lo que estamos haciendo, yo, de alguna forma, quiero convertir a Santander en un símbolo de la necesidad de más participación democrática, aupado por el hecho de que no ha habido relevo democrático en el ayuntamiento nunca, por el hecho de que la ciudad de Santander, urbanísticamente, esta ciudad franquista ideal, ¿vale? Es la que más encajaba urbanísticamente y, pero el urbanismo tiene repercusiones sociales como estamos comprobando, entonces, eso ha tenido muchas consecuencias con Santander, ¿no? Entonces, eso es el tema de Vana, por más, y hay una parte del libro que también es lo que es lo que más me gusta, que en el capítulo de Mallorca se habla mucho del fenómeno de los hombres estatua, dice, es que hay mucha profusión de hombres estatua, yo es que creo un poco que es lo que se espera de que seamos nosotros, ¿no? Que puedan hacer las cosas y que nosotros seamos como estatuas y que no nos movamos mientras pasan alrededor cosas nuestras en la ciudad, por eso creo que este libro, que otros que se están gestando, que este debate que estamos montando, que la aportación mínima de Santander que vamos a hacer con expulsados, con nuestro libro, pues quizás lo que queremos es armar a la gente de alguna forma. Por supuesto, nosotros siempre hablamos, perdona que te hago un inciso, de otra de nuestras intenciones con hacer este tipo de cosas también, generar memorias colectivas, pues no solo de los conflictos, sino también de los propios movimientos sociales, ¿no? O sea, hay mucho escrito sobre otras cosas, pero luego, cuando nosotros empezamos hace 12 años ya con esto, en el 2006, joder, sabíamos que en Granada habían pasado muchas cosas interesantes, pero no había nada escrito, ¿no? era como, o sea, lo alternativo, por decir de alguna forma, políticamente, era como ya lo underground, no sabía, entonces, nos veíamos ahí como con un compromiso ético de que ya era hora de empezar a generar esa memoria colectiva distinta. Y sobre todo porque empieza a dejar de ser una cosa minoritaria, es decir, yo de verdad creo que es entre la gente que está más informada, porque también es un problema de Santander es que hay mucha gente que no tiene identidad colectiva y que no podía ir a Santander como podía ir a otro sitio, pero que la gente que sí está informada está muy activa con este tema, es que nosotros cuando hemos empezado a hablar del libro y hemos hecho varios actos para hablar de él, es que iba gente, ¿vale? que eso ya era una sorpresa para nosotros, pero es que iba mucha gente, o sea, es que un viernes entre semana hicimos un acto y nos vinieron 70 personas en la ciudad de provincias en viernes a las 7 de la tarde, ¿vale? Es que mirad, los viernes, es un viernes soleado y podéis estar en muchos otros sitios y estáis aquí, es que hicimos una ruta por Cueto, por Monte y fueron más de 100 personas, es que, o sea, hay demanda, hay demanda, hay necesidad de compartir la ciudad, de recordar que la ciudad es de todos y que tuvimos alguna experiencia colectiva, ¿no? Cuando ibas por Cueto era una pasada como la gente de allí te contaba, pues aquí, en esta playa es donde cuidaba mi grupo de amigos, o sea, que tenían un montón de experiencias y por eso les perjudicaban los planes para esa zona, ¿no? Que quieran hacer un campo de golf, más en el día. Pero bueno, entonces yo creo que eso, que como lo que está pasando en Madrid va a pasar aquí, por lo menos hoy tenemos un pequeño pozo, estamos un poco más armados, Tenemos algo de más conocimiento y un poco también en esta línea es lo que queremos hacer. Y ya. Claro, si tenéis alguna pregunta lo queréis, pues. El pan romper en el hielo tenéis ahí dos memorias, un anuario que vienen todos los artículos que se han publicado del incendio santandem de yo.es y esto pues está aquí, porque es una fuga publicitaria. Muy bien, muy bien. No, pero el libro es una pasada por eso, porque repasa casos en muchas ciudades y ves que te queda la sensación de que esto que está pasando aquí no es lo que le diría a algún vecino del Pilón, del Prado San Roque, etc. No, tranquilo, que esto está pasando en mal sitio, o sea, no estás solo en esto y hay ya una serie de experiencias de las que te puedes aprovechar de alguna forma. Bueno, tranquilo es una forma fina de decir solamente no. Tranquilo no puede estar. Está claro, pero en el sentido de que hay un conocimiento heredado, ya hay un legado, por así decirlo, un conocimiento heredado. Hay mucha gente que, es que aquí hay gente que ha estado muy sola, es que en el Cabildo de Arriba, que es un barrio que está a dos minutos del Ayuntamiento de Santander, se cayó un edificio, se murieron tres personas y pilló en un momento, yo creo que pilló en un momento pre-15M en el que había menos conciencia crítica, menos de todo, que esa gente estuvo solísima, esa gente lo pasó muy mal y no hubo, yo creo que no hubo tanto apoyo social como hubiera habido si hubiera pasado cuando pasó la Álvaro Pérez, por ejemplo, y tener el mérito de que esa gente sabe mucho de urbanismo hoy en día y a cualquier sitio donde les llamas o les preguntas, ahí están dispuestos, pasando lo que pasaron, me encanta de hablar. No sé si voy más lejos de lo que habéis querido decir vosotros con el título, casi sin querer se ha contrapuesto Óscar, Óscar de aquí, de aquí digo de Santander, ha hablado de democracia, en vuestro título está implícito para mí socialismo, porque cuando yo oigo hablar de la ciudad capitalista, por la ciudad y por formación parece que es que hay otra o se ha dicho algunas veces que habría otra. Óscar también con su estilo de broma o medio broma habla de los pantalones estrechos que ya están de moda en todas partes, a mí me encantaría que nos llegase la moda que ha llegado a Madrid, a Barcelona, a La Coruña, de tener un ayuntamiento un poco más cerca de la gente. Entonces, el tema es, yo creo que es más el tema de la democracia y de la profundización de las libertades que otra cosa. Yo estudié geografía hace mucho, ha llovido muchísimo desde que me dieron el título y se hablaba, me hablaban en la facultad y todavía vivía Franco en la ciudad socialista y alguna vez se lió ya y mira de cuando estoy hablando qué era la ciudad socialista. Era Budapest porque había un gobierno supuestamente socialista en Hungría o era Moscú que era la capital del imperio o era Bolonia en Italia donde había barrios en que el 80% de la gente porque le salía de las manos votaba al partido comunista y se actuaba en muchas ciudades del centro y del norte de Italia y quiero decir eso son ciudades capitalistas, vamos, si vas por allí si a Óscar le asustan los precios de su barrio pues que no se tome un café en Florencia ni en ninguno de estos sitios porque y oye un rojo rojísimo es hasta antes de ayer pero con una ciudad mucho más a su medida reconquistando el centro cuando aquí se puso de moda irse a las urbanizaciones de los abosados allí ya se estaba recuperando los palacios del siglo XV entonces yo creo que no sé digo no sé la pregunta más concreta sería por qué el título si había algo detrás del título porque las ciudades capitalistas las que yo conozco en este momento en el planeta lo son todas efectivamente pues el título era por eso porque era creíamos que era bueno de hecho concretamente en el libro cuando desarrollamos el porqué del título hablamos precisamente de un modelo de hacer ciudad casi hegemónico hablamos de escala global hablamos de ciudades como mínimo de las sociedades occidentales entonces no es tanto no se refiere tanto al régimen por decirlo de alguna forma al sistema económico concreto que también porque sí que es verdad que todas estas ciudades de las que estamos hablando mande ahora Madrid o mande el partido popular son ciudades bueno Madrid es el clásico ejemplo son ciudades somerías también a dinámica del capitalismo y es más y de la democracia representativa que es lo que te decía que no es que pensemos que existen otro tipo de otro modelo de hacer ciudad por el mero hecho de que de que el partido forma parte de una iniciativa de esta ciudad municipalista o que o de un partido clásico de izquierda no tiene nada que ver con eso habla de de cuáles son precisamente el motor de los cambios de la ciudad y el motor de los cambios de la ciudad este ahora Madrid este el partido popular sigue siendo la búsqueda del beneficio es verdad que por ejemplo Madrid está dando pasos Barcelona agradezando un paso muy claro cuando ha sacado la normativa esta municipal precisamente para frenar la turistificación de los barrios y poner tasas es decir existen medidas pero o sea yo no me gano la vida digamos sacándole la punta a las cosas pero creo que es mi obligación sacarla en Madrid el debate ahora mismo es que independientemente de que hay que reconocer que bueno que este ayuntamiento es otro completamente diferente al desastre que ha tenido la ciudad pero bueno ahora se a través de los mecanismos de participación ciudadana la gente está votando ciudadanos libres de todas sospechas democráticos demócratas de pro está votando por qué qué proyecto cómo quiere la Gran Vía si peatonalizada si no peatonalizada y cómo quiere la Plaza España qué tipo de entonces bueno si se mira con un lado crítico a mí eso no me parece ningún avance y esto es una opinión personal o sea me voy a tirar al barro a mí no me parece ningún tipo de en ese sentido de paso adelante porque lo que se está convirtiendo precisamente el gran centro comercial del centro de Madrid ya no quedan vecinos y claro los coches también molestan para el flujo de consumo yo quiero ser que pasara ahí determinadas fechas por la Gran Vía o la Puerta del Primar es decir que detrás de las peatonalizaciones por ejemplo o incluso si me apuráis a lo mejor alguien me tira algo a la cabeza detrás de los huertos urbanos también se esconden ese tipo de práctica es decir pues claro las ciudades se quieren amables y las ciudades se quieren hacer cada vez más bonitas y la contaminación el coche e incluso la policía no le gusta a nadie ni a los ricos ni a los pobres es un mal menor a lo sumo pero tienen que existir o sea que determinada por eso hablábamos de ciudad capitalista porque pensamos que es un término con el que no nos pillamos los dedos porque que ciudad por ejemplo ahora mismo en la Europa Mediterránea está libre de eso yo creo que ninguna pero bueno que eso no significa que todo es absoluto que es homogéneo que no existe en avance he hablado por ejemplo como caso de Madrid o de Barcelona creo que el plan por ejemplo de turistificación que ha hecho Barcelona está bastante bien hay ejemplos de diferentes de cómo se puede hacer el urbanismo de manera diferente por ejemplo Victoria Victoria es un modelo de ciudad que inicia la transformación a raíz del año 79 con la llegada del ayuntamiento democrático un ejemplo más cercano también puede ser como todo está en Bilbao también evidentemente dentro de un sistema que no ha cambiado que no sé qué hay pero con unos ayuntamientos que se tratan de acercarse más a la gente evidentemente están en las antípodas de Santander por supuesto entonces ese modelo ha mejorado la ciudad evidentemente hay intereses económicos detrás de la acción municipal pero también hay la posibilidad de participación del ciudadano entonces el primer paso vamos a abrir las puertas que la gente participe vamos a transformar a que lleguen otras gentes a los ayuntamientos y que inicie un proceso distinto evidentemente hoy existe una hegemonía una hegemonía dominante que no es casual y viene impuesta desde muchos años y romper esa hegemonía cultural que se beneficia también el proceso urbanístico es un proceso lento largo y costoso participación a partir de cosas como ese trabajo el maravilloso trabajo hacia el faradio está dando un paso muy importante incluso en una ciudad tan poco participativa como Santander a que se inicie un momento ciudadano que empieza a levantar su voz en contra de una política urbanística impuesta por un ayuntamiento que está a servicio de los especuladores y de las inmobiliarias vamos a dar esos pasos y en este camino estamos dando pasos importantes que pueden ser determinantes yo creo que durante muchos años había dado mucho silencio o sea que esto se ha hecho porque no había ni siquiera conciencia de que fuera un problema se normalizaba tanto que yo me acuerdo una vez que cuando empecé a trabajar hace 10 o 12 años y pasé por el cabildo de arriba antes de que pasara el derrumbe y pasé con la asociación de vecinos y bueno pues sí decías pues el barrio está sucio el barrio está sucio y empezaron a decir y aquí hay muchos solares vacíos y no sé de quiénes son ¿sabes? pero no no te hacía siquiera yo mismo no me hacía la pregunta de quién ha comprado este solar que está pasando aquí o sea todavía no pero claro es que un tiempo todavía no se había escrito el cielo es tan labrillado por ejemplo que fue quiero decir que yo creo que fue como los pioneros de todo esto es un libro que vamos que se hizo de Barcelona además los movimientos gratuitos además lo sacaron o sea en internet es decir que no te hacías preguntas sobre esto entonces han hecho muchas cosas porque no lo tenías tan normalizado yo creo que también ha pasado en estos últimos años que hay muchas cosas que tenías tan normalizadas que ahora dices no no es que no era ni medio normal lo que estaba pasando entonces pues yo creo que ahora que se hable de ello pues que es que puede que las instituciones hasta reaccionen aunque sea solo por quedar bien aunque no se lo crean sino aunque sea por que se callen que estos quieren hacer algo que lo hagan ya está se callen los tengo callados claro yo también por intentar así no quiero que tampoco se malinterprete como que resto valor por ejemplo a ese tipo de iniciativas municipales de hecho lo he dicho antes lo he dicho antes las valoro positivamente creo que tienen bueno que como bien habéis dicho es un cambio de paradigma en comparación con otras ciudades como Santander pero también me gusta siempre mucho poner en valor que para que por ejemplo sendos ayuntamientos hayan llevado a cabo ese tipo de medidas ha habido gente y eso son las bases y son los vecinos y vecinas son los momentos sociales son los colectivos en la lucha en la calle los que llevan durante muchos años generando un pozo para que no creo que lleven tantos años luchando para que al final debatamos y al lado del primar van a pasar más o menos coches que me parece pero bueno sí que como mínimo generarse el debate y siempre me gusta bueno pues pensar que para que eso suceda es que previamente ha habido un trabajo de conciencia y bueno un trabajo que no está remunerado y lo recalco porque me parece que no es ninguna broma o sea el plantarte al activismo por decirlo de alguna forma eso no está pagado en ningún sitio son muchas horas y luego la mayor parte de las veces siempre sin bueno quien tenga objetivos finalistas así como a medio plazo creo que es un suicidio ¿no? como siempre verlo como bueno algún día y a lo mejor estas cosas que estamos viendo estos pequeños pasos del ayuntamiento es precisamente el fruto de todos estos colectivos que han estado luchando en muchos sitios y creo que eso hay que ponerlo en valor porque si no fuera por la gente de la calle las otras cosas no sucederían y de hecho lo digo también porque no quiero que salgamos de aquí también con una visión catastrofista de todo esto de hecho yo tengo esperanza en la gente y en la acción y yo creo que se pueden hacer cosas y bueno a lo mejor pues no va a ser una victoria en los términos clásicos a ver bueno mira pues este barrio de repente se ha parado pero quien sabe lo mismo hay yo por ejemplo lo pienso muchas veces en mi barrio ahora mismo en Lavapiés pues Lavapiés tiene toda la pinta bueno ha sido el barrio que por ejemplo han subido los precios más de todo en Madrid el año pasado pero bueno ahí está tiene un montón de intereses pero a lo mejor en Lavapiés cuesta un poco más y eso no es precisamente por el concejal del distrito centro eso es por porque de hecho el concejal del distrito centro está bueno está teniendo varios problemas con los movimientos sociales y es por la gente porque hay un pose de activismo y de movimiento ya no solo de activismo sino de vecinos en general o sea que ya no es ni de movimiento vecinal de gente que bueno que tiene un sentimiento de pertenencia muy fuerte y no le mola lo que está pasando en los otros lados de Madrid yo que sí que tengo futuro en la gente hay alguien que bueno si no los que los que vivimos en un espacio entre ciudades convivimos con personas que quieren vivir en una ciudad o que quieren convertir su pueblo en una ciudad bueno lo que parece es que la población mundial solo quiere vivir en una ciudad y además solo tenemos un modelo de ciudad ¿cuál es la masa crítica o la escala ya que utilicéis cartografía para poder aplicar la sostenibilidad que el modelo capitalista no tiene? es decir parece ridículo que todos queramos vivir unos encima de otros y apretarlos en un sitio en el que no se puede vivir pues mira me alegra que preguntes eso porque también así me sirve un poco bueno no sé si Oscar quiere decir algo de es verdad que en este libro hablamos de nueve ciudades en el sentido técnico del término pero Granada tiene bueno no sé 300.000 y poco y Madrid tiene 3.400.000 es decir que son ciudades bastante diferentes unas de otras y aunque haya paralismos comunes hay particularidades que las hacen diferentes lo que tú me planteas nosotros por ejemplo en alguna ocasión cuando nos ponemos a hablar de este tema como entendemos nosotros la ciudad o sea la ciudad llega a ese momento que excede más allá de los propios límites territoriales de la ciudad la ciudad llega a convertirse en una idea bueno en un modelo por eso hablamos de modelo llega a convertirse en un modelo y dinámicas urbanas como las que estamos hablando se dan en grandes ciudades y también en pequeños municipios de hecho antes hablaba por ejemplo el crecimiento no lo hemos saltado pero digo bueno a lo mejor en el debate sale por ejemplo el crecimiento de las ciudades tiene un impacto también clarísimo sobre los pequeños pueblos pues ciudades que van creciendo mucho 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 que se van aproximando a esos pequeños municipios que han vivido al margen de la vorágine urbanizadora hasta que llega un momento que se genera lo que dicen los urbanistas bueno yo no soy urbanista lo mismo estoy metiendo alguna pata perdonadme que tampoco soy antropólogo se genera lo que se den las conurbaciones es decir son sitios que antes no era solo urbanizable y con motivo de la expansión de la ciudad terminan uniéndose y llega con 20 o 6 que es toda una masa edificada con lo cual no se distinguen los límites entre un municipio y otro la gente en los pueblos quiere mucha gente en los pueblos quiere que su pueblo sea una ciudad y otros muchos pueblos lo quiere la gente no se convierten en ciudades porque se convierten por ejemplo en ciudades de dormitorio Granada es un caso claro también una ciudad pequeña pero bueno vive más gente en el cinturón metropolitano que en la propia capital hay espacios entre Granada y esos municipios que ni se diferencia y que cualquier tipo de identidad de pueblo ya en algunos municipios ha desaparecido por completo es ese sitio en el que duermes por la noche y cuando vuelves de trabajar yo tenía amigos que vivían en las afueras como muchos amigos pues Astiller, Bezana etcétera y que cuando eran las elecciones de Santander decían yo es que quiero votar en Santander es que trabajo ahí es algo ahí vamos algo contribuyo mucho ahí decían y me interesaba lo que pasa allí que lo que lo pasa y luego la otra cosa que apuntaba es lo de la masa crítica por si te entiendo pues no lo sé pero nosotros o sea en el caso concreto tuyo no sé exactamente pero perdonadme las referencias a Granada porque bueno es lo que más conozco pero por ejemplo en Granada sí existe un pozo de activismo en muchos municipios alrededor de la ciudad bastante importante pienso por ejemplo con bueno con el tema de la estación de esquí pues ahí existen plataformas y organizaciones aparte de como decía Oscar del clásico colectivo ecologista que hacen también una labor envidiable pues existen por ejemplo organizaciones ciudadanas plataformas colectivos y demás bueno pues que son muy críticos a lo mejor con la estación de esquí con los intentos siempre de la patronal de ampliar las de ampliar las pistas y esos son los pueblos yo la verdad antes Oscar a lo mejor hablaba un poco bueno perdonadme como una visión como muy idílica de la gran ciudad y a lo mejor me decía bueno es que a ver Santander yo no magnifico las grandes ciudades también la gran ciudad tiene mucho ese de mei streaming ¿no? y es lo que Madrid sale en la tele todos los días entonces pues pensamos que a lo mejor aquello es el huevo izquierdo de Mao pero yo he conocido experiencias en pueblos pequeños que son vamos tan envidiables como cualquier otra urbana yo quiero pensar que de lo que estamos hablando sirve también para los pueblos que con respecto a lo de la ciudad capitalista que se estaba hablando antes vuelvo un poco al tema antes a mi me en un principio me gusta que hayáis utilizado esa expresión por el hecho de que tenemos mi asociado creo el término capitalismo a un sistema de producción de bienes materiales o el tema del trabajo asalariado ¿no? que es una de las caras del capitalismo pero hay otra cara que no se muestra tanto no se tiene tan no se es tan consciente de ella que es la la de sangre y fuego ¿no? la de el tema de la la acumulación originaria y todo esto ¿no? como el capitalismo se instaura mediante métodos esencialmente fundamentalmente violentos de expulsión de poblaciones indígenas guerras imperialistas o cosas así ¿no? o un plan general de la nación exacto exacto entonces yo veo en el plan en el PGO un el el capitalismo en crisis con una nueva acumulación originaria en este caso pues de suelos no tan productivos como otros ¿no? como es el caso pues aquí en Santander del tema de San Roque que como ha dicho Oscar son pequeños propietarios que esa propiedad igual era de su tía o de su abuela entonces son personas que viven que tienen la suerte de poseer una casa y que claro que no están sometidas al régimen de deuda no tienen una hipoteca o lo que sea ¿no? entonces pues eso que mostrar que ese es el rostro más salvaje y más real del capitalismo y no también ¿no? pero no solo la producción de salchichas o de tal pues eso y que entonces pues y una cosa que me pregunto yo también con el tema de la gentrificación que es lo que acabo de decir el tema de que en el discurso oficial de la gentrificación se suele decir siempre que se sustituye en una población autóctona por una con mayor recurso con mayores recursos ¿no? y eso es así pero hay una parte en la que creo que lo que por la que esa sustitución de una población por otra a veces la de una población no sometida al régimen de deuda por otra que sí porque puede ser por ejemplo que se levante un edificio de protección oficial o tal y que las personas que va que los nuevos moradores no son personas necesariamente más ricas sino que están insertas en el nuevo en el régimen actual de producción pues eso o puede expresar una forma de evitarlo en ese nuevo barrio bueno gente con hipotecas sí gente con hipotecas como gente que ya está endeudada y que el requisito para evitar esos espacios es el haber pasado por el yugo de la deuda ¿no? entonces pues eso que sí bueno es un matiz interesante también que yo creo que sí que es cierto que se da luego también depende qué zona ¿no? y qué nivel de si nos vamos a determinados barrios que se han ido citando pues sí se ve ese cambio real de población por ejemplo en la Alacín y la subida de precios y todo sí pero existe también ese caso por supuesto existe con bastante frecuencia aún bueno es que a veces a mí la gentrificación es como que me genera mucha contradicción conmigo misma también ¿no? o con las personas porque hablabas mucho del tema de activismo y tal o bueno yo también mezclo igual con gente crítica o gente un poco consciente con las cosas que ocurren en la vida ¿no? y que al final pues que parece como muy fácil desde fuera o cuando hablamos de gentrificación como expulsar de nuestra vida las dinámicas gentrificadoras y decir pues yo esto no lo quiero y tal o voy a hacer algo por enfrentarme a ello pero que muchas veces incluso las comunidades como más críticas son las que más se ven envueltas en esas dinámicas como por ejemplo yo que sé barrios en los que entran en las que entran tiendas de eco-friendly super cool que al final es la gente digamos medio crítica consciente tal la que va a comprar esas tiendas y no nos damos no nos damos cuenta de ello o yo que sé el barrio este de San Roque que ahora está pues en pleno proceso y decir claro ¿qué es lo qué es lo que funciona? dejarlo sucio o limpiarlo o sea cosas que no no sabes muy bien quiero decir que si está limpio pues igual atrae más gente y al final acaba acaba eso como acelerando el proceso que no sabes muy bien cómo hacerlo para escapar de la dinámica es que ¿quieres reponer tú? que te creo que no anda demasiado no no yo se lo comparto esa relación porque yo es que yo yo creo que lo estoy viendo en mi bloque donde vivo yo en mi bloque ahora somos todos opciones súper modernas súper guay somos periodistas diseñadores de videojuegos y artistas y todos y me dicen a la lado la desahuciaron la de una renta antigua y la desahuciaron y yo no me enteré sabes que me duele un montón pero yo no me enteré yo me enteré cuando se pones una cerona en su casa ya se había marchado y mi vecina de al lado no salía a la calle nunca porque estaba venida y ya no me enteré de eso sabes y yo lo pensé José periodista mira creo que hubo que no había las noticias de desahucios yo y el de quien fue al lado de mi casa no me enteré y ahora es mi bloque entero sí que hay por ejemplo sí que hay mucho de alquiler sabes pero sí que se está poniendo zona modernita sabes de modernidad pues qué matiz pongo yo ahí o como me lo explico yo a mí mismo que yo participo en el proceso pero yo desde luego no lo he incentivado ni por supuesto me enriquecido con ello o sea yo creo que ahí hay una diferencia o sea que no es lo mismo pues la gente que ha comprado que está comprando pisos en lavapiés para ponerlos en alquiler en la IBNB lo está pasando de una forma salvaje o sea que hay bloques enteros en lavapiés que está pasando eso y que sí que están excusando a mucha gente bueno yo simplemente añadí muy de acuerdo con lo que dice Oscar bueno en primer lugar eso que lo de ser sujeto gentrificado yo antes decía la coña digo hasta yo mismo soy también pues claro yo no soy un vecino autóctono pero es que para nosotros en la corrala hemos hablado mucho de esto y al principio sí que hablábamos nos metíamos en el rollo este además eso como queda muy antropólogo hablar de las identidades pero luego nos veíamos que era bastante pernicioso ponerte a hablar de es que la identidad porque la identidad de quién porque venga vale yo no soy un sujeto gentrificador pero yo no tengo nada que ver con los vecinos que estaban antes porque yo si soy chachi o políticamente correcto y no gentrifico y que luego pues el vecino de toda la vida pues hay vecinos de toda la vida que tienen derecho a quedar en su casa pero entre ellos también hay maltratadores no sé qué o sea me refiero que también idealizamos ahí entonces la identidad para mí es es una mala vía para defender lo que hay que defender es que la gente la gente pueda por decirlo de alguna forma comprenderme el límite más pueda vivir donde quiera digamos y luego la siguiente cosa es que y además los ha explicado de una forma que yo me parece que es bastante gráfico decía es que no tengo muy claro qué es lo que prefiero es que el reverso de la gentrificación no tiene que significar que el barrio esté hecho una mierda es que en efecto estamos llegando a normalizar esa cuestión precisamente en plan de que para que el barrio esté en condiciones es obligatorio o sea que para que se acometan reformas y mejoras reales en el barrio es obligatorio que vengan otra gente a poblarlo no es concebible acometer ese tipo de reformas por ejemplo del barrio manteniendo a los vecinos ves es que tú misma lo has planteado en plan de es que no sé con qué quedarme pues es que pues lo que hay que darse yo no quiero un barrio deteriorado ni abandonado yo quiero un barrio bonito amable no me hace falta tener pues la tienda de Ploncay pues que en el caso del Prado San Roque por ejemplo sucedió eso que hubo abandono general durante años el problema es el abandono general durante años el Prado San Roque abandono general durante años empiezan a hacer obras que de repente empiezan a hacer obras que complementan muy bien a lo que se va a lo que se va a distribuir ahí de viviendas y eso me parece como que está lo público haciendo un vial y un parque y un jardín y todo al servicio de una urbanización concreta y resulta que los vecinos de ese empleo se van a beneficiar a mi el caso del Prado San Roque me parecía especialmente injusto por eso porque era la gente durante años tragando mierda y de repente están las instituciones públicas al servicio de una empresa privada y para revalorizar esa casa además y eso fue esto para ello no, y que de hecho en Prado San Roque quien no deja que se limpie la zona que se restauren los edificios es el mismo ayuntamiento yo ahí conocí el caso de una vecina justo donde se invoca el funicular unos bloques que no existen había un bloque y se cayó y al caerse pues tuvieron que derivar otro porque no tenía apoyo y la vecina de ese segundo bloque había pedido durante años y años que se revalorara que lo quería hacer ella y el ambientamiento nunca le respondió de hecho se ha presentado un proyecto de recuperación de la fama proyecto que no ha sido admitido había dos palabras también no, yo no solo para defender hay que en los procesos intensificadores hay muchos procesos inerciales que no dependen de la maldad o la bondad de la maldad que son efectivamente efectivamente es como no sé que se parecería un poco como cumplir a los ciudades con los morinos o algo así bueno, a lo sumo yo ahí sí que me hace de acuerdo contigo sería lo de a lo mejor plantearse ahora mismo que otro modelo de hacer ciudad es imposible porque tú me lo has dicho es como completamente automático una inercia que el hecho de que se mejore la zona suban los precios del suelo creo que si en algún momento nos hemos creído la historia del Estado el Estado tiene la responsabilidad con sus ciudadanos de como mínimo procurarle un hábitat lo suficientemente digno entonces si el hecho de que te arreglen tu entorno va a implicar si inexorablemente la subida de precios que lo es que lo va a implicar ahí yo creo que hay un desajuste y creo que es un frente que no sé cómo se le va a aplacar pero no lo veo como algo natural lo veo como una inercia como tú mi bien has dicho dentro de las lógicas del mercado pero no lo veo como algo que tiene y yo natural lo he utilizado yo en el sentido que es como inevitable inevitable lo es tanto cuanto se haga bajo las lógicas del mercado pero que no tendría que ser así y que pienso que hay formas más justas de que eso no suceda pues Roberto y luego está es que la etiqueta es suficientemente amplia y confusa lo de gentrificación entonces hay procesos no sé si la ciudad es el lugar en donde pasan las cosas los países un poco desarrollados tienen por lo menos las tres cuartas partes de la población viviendo ciudades las ciudades son movimiento hay procesos no sé si es buena la etiqueta naturales en donde se procedan a sustituir los habitantes por otros incluso venidos del ámbito rural las ciudades como han crecido y otra cosa es lo de aquí si es del libro lo de las zonas altas estas que son unas no sé si te han llevado a verlo pero es una especie de casquas quiero decir es que ahí sí que hay una decisión se hace una infraestructura pública gratuita que tampoco es tan frecuente preciosa te desvela una de las mejores vistas de la ciudad y a la vez no te dejan arreglar tu casa aunque se esté cayendo la intención parece es un poco en abierto pero no siempre no siempre es lo mismo por supuesto no sé si la etiqueta es demasiado amplia la sustitución de también había habitantes del centro no digo en Santander que es que aquí sé que muy les echaron pero que se han ido a la ese es el proceso de la historia del urbanismo las clases un poco pudientes se fueron de los centros de calles estrechas a zonas más soleadas y más higiénicas puramente por supuesto no había nadie antes el tema es que cuando se empiezan a hacer no podemos estar seguros las ciudades han crecido sobre sus alrededores pero bueno claro en alrededor donde no estaba desarrollado urbanísticamente y entonces se hace un plan urbanístico pero gente había sí los ensanches en el ensanche de Barcelona se construyen y sobre un llano donde vivían campesinos y el de Santander el ensanche de Santander bueno el ensanche de Santander se gana a la bahía pero incluso claro en proceso de acción ahí sí que no había habitantes no si hombre a partir de Cañadío Peñargosa y tal ahí vivía cantidad de gente en la zona marinera el ensanche el ensanche es lo que se gana o sea el primer ensanche de Santander el primero el segundo es lo que se gana a la bahía y el primero y el primero es Estramuros que también había gente las ciudades crecen sobre su entorno de una manera natural y el entorno no suele estar vacío de todo totalmente de acuerdo alguien se jama el crecimiento de la ciudad menos gente quizá cada vez se supone que hay más población entonces bueno el tema yo creo que lo interesante es cuando hay un barrio que está funcionando de una manera y al final una dinámica de gente que quiere de alguna manera volver a ese sitio bueno son cosas yo no creo que no hay que no hay etiqueta de mal o bueno sabes como simplemente algo que está pasando que hay que tener una cierta conciencia porque es verdad que puede tener unas consecuencias en algunos casos pues con historias súper dramáticas y luego otras simplemente de que tú quieres pues no hablabas también de la participación y demás pero a mí por ejemplo yo que sé igual porque como en Sureña todas las cosas funcionan mal pues la participación yo que sé es una herramienta política que puede funcionar o no sabes por ejemplo está claro que ahora mismo hay muchas más herramientas para hacer proyectos de urbanismo participativo con unas aplicaciones mucho más productivas a la hora de generar o de redactar un plan general en común pero por ejemplo en Sevilla yo no sé si fue como en el plan general de entre 2005 2010 o por ahí que fue todo con procesos participativos y bueno incluyeron procesos participativos para calmar ciertas protestas sociales acerca de problemas que había en las barriadas ¿no? Sevilla 3000 viviendas etcétera etcétera pero que con toda la información que se recabó de todos esos procesos participativos no se hizo prácticamente nada o sea el proyecto de desarrollo estaba ya fijado y eso sirvió pues un poco para explicarle a la gente un poco para que desfogaran y un poco para que se agotaran entonces yo que sé no sé pero claro es que estas cosas en Andalucía pasan todo el rato entonces como yo todavía no he visto un proceso participativo a lo mejor pues que realmente Francia también ¿no? con la instauración del tren de alta velocidad también a través de procesos participativos gente que renunciaba que en su pueblo llegara el ave pues al final son mecanismos para convencer ¿no? o el Algarro Rubico también fue un proceso participativo la gente del pueblo no se conoce pero no lo fue o sea no lo fue lo llamaron proceso participativo pero no lo eran o sea el tema del Algarro Rubico todo quiero decir que tú estás hablando de procesos participativos sí que hay que tener cuidado pero que luego en el fondo no lo eran era una careta que se habían puesto para gustar más son procesos de opinión que una vez para sí sí claro bueno que hay que ser crítico con esos procesos y no se puede aceptar cualquier cosa no pero a lo mejor tú le vas a contestar a ella pero nada bueno ahí voy a decir claro quería hacer relación a la teoría de las ventanas rotas y también un poco a no tener una mirada tan catastrofista sobre todo esto porque es un proceso un mal que puede dar respuesta vamos y hay un aspecto relacionado con la teoría de las ventanas rotas que es el lo que ocasiona el graffiti capitalista que yo lo llamo que es un graffiti codificado que habla de algo que solo conoce el autor y sus cuatro amigos ¿no? entonces esto hace que se interprete las superficies a las que se adhiere como ventanas rotas de una zona o de una fachada y ¿qué ha pasado por ejemplo desde 2009 en España en Tarragón yo te lo digo también por si acaso sabéis algo más de esto o te ha sonado desde Tarragón se ha ido implantando como una especie de de asociación o o de procesos de de lavado de cara de de las ciudades en las que deciden quién que artista va a pintar qué qué superficies y entonces eso va especulando ¿no? aumentando lo que es el valor de los edificios de las zonas y de alguna manera siendo una herramienta más de todo este TeamGlob para que se gentrifiquen las zonas y entonces yo iba enterándome de todo esto y dije pues yo como artista quiero protestar sobre todo ello y tal desde esta mirada pues terrorífica ¿no? no digo catastroficista y de señalar con el dedo esto esto es gentrificación esto es gentrificador o tal y mientras estaba en Malasaña el año pasado por ejemplo de pinta Malasaña ¿no? pues hice una una intervención que criticaba todo este proceso dentro de la propia convocatoria ajá porque bueno de alguna manera fue como un puño en la mesa para que la gente se enterara de qué espectáculo era este yo di el dinero que me proporcionaban a mí para los materiales a un artista callejero e hice su rúbrica su imagen para que estuviera ahí frente al resto de artistas que no tenían nada que ver con el entorno y que le estaban robando el trabajo a los artistas que se dedican a eso a pintar las persianas y mientras tanto yo después de eso volví a Santander súper contento de la vida en plan que actividad que potencia que soy un activista de la hostia y llamé a al número de los propietarios de la inmobiliaria de aquí de un salar donde he estado pintando cuatro o cinco o seis años en Peña Hermosa y me dijeron que ya no me necesitaban para que volviera a renovar el mural porque ya había cumplido su función especulativa de maravilla de la obra de la obra del gobierno de la obra de la obra de hecho estás haciendo la obra ahora claro no vuelvas ha volado todo esto no vuelvas entonces yo en ese sentido no me quiero venir abajo no quiero decir joder todo lo que hago va a ver si no que soy más consciente de que hay cada vez más gente consciente de que estas cosas pasan y han pasado en el 1941 y antes si nos remontamos pues también más pero hay que juntarse hacer lo posible y hacerse autocrítica también que has estado haciendo que dirección tenías para querer pintar en el centro de la ciudad por qué y no en las afueras entonces un poco llevarlo esto a algo positivo y no dedicarnos a señalar con el dedo claro yo creo que es vital vale pues no sé Manuel pues solo recordad que mañana hay una no, no es de aquí es de el vial creo que son las 12 a las 12 de la parroquia a la mañana a plantar árboles y dar un parte de la parroquia de monte y van hasta el vial hasta el vial espero que lo cortéis que yo no voy a poder estar y bueno pues gracias por venir y por estar y por conmigo 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 conmigo